Entonces podemos ver un poquito lo que decía en el mismo capítulo 1 versículo 15 Está hablando Jesús y dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el evangelio Entonces vemos como Jesús se estaba acercando Vemos a ese Jesús cercano, vemos a ese Jesús familiar No como a veces nos lo pinta, no un Jesús lejano Y aquí quiero que pongas atención en la palabra le levantó En el original esta misma palabra se utiliza para referirse a la resurrección de Jesús Puede ser también utilizada para resucitar, para despertar, para levantar Como estamos viendo en este pasaje Y también quiero que pongas atención en, al final del versículo 31 dice Ella les servía y esta palabra también es de donde viene nuestra palabra diácono Que implica un servicio, una actitud para administrar, alguien que administra algo Y entonces esta mención de actitud de servicio Da la idea de algo continuo, de un servicio continuo Y expresa seguimiento y la actitud que tenía un discípulo Entonces a la luz de estas dos expresiones Podemos decir que la intervención de Jesús Es la que nos hace levantarnos Y la que hace también que emprendamos el camino al servicio Por eso es que esta acción es más que una simple curación Es una acción salvadora Y por eso esta mujer que había sido sanada Ahora servía Y vamos a ver a quién servía Dice que servía a Jesús y a sus discípulos Dice, les servía Y esto también da la idea de que entonces La mejora había sido total Podía levantarse y podía servir Y ese servicio era en gratitud Lo que a lo mejor ella mejor sabía hacer Era servir a sus huéspedes Entonces ella estaba sirviendo Y si continuamos con la lectura en versículo 32 Dice, cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y bueno, si tú has viajado a lo mejor a México, a DF Y has viajado en metro Tú sabes qué significa esta frase de se agolpó Cuando tú intentas entrar al metro Y que ya nadie cabe y todos te empujan A eso se refiere A que toda la gente se agolpó En este lugar Y por qué se agolpaban Precisamente porque Jesús estaba yendo en contra De todo lo que Se estaba enseñando Podríamos decir por los judíos Y vamos a ver Cómo era considerada la enfermedad En los tiempos En la cultura judía Y bueno, la enfermedad Era una situación de debilidad En la que un enfermo Sufre el abandono De fuerza vital Todo enfermo Era una persona Que iba ya camino Hacia la muerte Un enfermo Vive una situación De paro forzoso No podía trabajar Y dependía totalmente De otras personas De tal manera Que la enfermedad Implicaba No sólo la pérdida De la salud Sino también Implicaba una condición De máxima pobreza Al no poder trabajar No percibían ingresos Y dependían De todos los demás Muchas veces Se quedaban sin familia Entonces Iban a la máxima pobreza Y por su misma condición La enfermedad Era considerada Como un castigo de Dios Por los judíos Por esta cultura judía Se decía Que era Dios mismo Quien había abandonado Y rechazado a los enfermos Por sus pecados Todo enfermo Era sospechoso De una infidelidad a Dios Entonces Si tú eras enfermo Muchas veces decían Quien pecó Este o sus padres Que pecado Que pecado hiciste Para que te venga Tal enfermedad Y Como consecuencia De lo que les acabo de decir El enfermo Se veía a sí mismo Como culpable de algo Ante Dios Y ante la sociedad Aunque muchas veces No sabían De que eran culpables Ellos Ya sentían Esa culpabilidad Tenían esa carga Que hundía al enfermo En la desesperanza Y en la marginación Ritualmente Se les consideraba Como impuros E indignos De presentarse Ante Dios Era un hombre Totalmente perdido Y contrario A lo que Jesús dice Él expresa Que un enfermo Es el que tiene necesidad De un doctor De un médico Y él había Venido Para sanar A los enfermos Y Tú y yo Estamos en esa misma condición Sin Jesús Enfermos Y apartados De Dios En la condición Que estamos sin Jesús No somos Capaces De acercarnos A Dios No somos capaces De estar en comunión Por eso es que Necesitamos A Jesús Y podemos también Ver en Job 7 6 y 7 Este mismo sentimiento Job Había perdido Todo Había Tenido una Gran enfermedad Y dice El versículo 6 Y mis días Fueron Más veloces Que lanzadera Del tejedor Y fenecieron Mis esperanzas Acuérdate De mi Acuérdate Que mi vida Es un soplo Y que mis ojos No volverán A ver el bien Entonces era Mucho esto Que les comentaba Sin esperanza Creían que no Iban a volver A ver el bien Creían que no Podían estar En comunión Con Jesús Y no No se les permitía Muchas veces El acceso A sus propios Familiares Si había alguien Que tenía lepra Era marginado Era apartado Era llevado A un lugar Confinado Para todos los leprosos Y si tú veías Que alguien Se iba acercando A la distancia Tú tenías que gritar Soy leproso Para que rodearan Y no estuvieran En contacto contigo Si tú tenías lepra Eras considerado Como inmundo Y entonces Vemos a Jesús Que recibe A estos Enfermos Y empieza a sanar Y también El salmista Sabía esto Sabía que Jesús Era quien Le daba esas fuerzas Era su redentor Su sanador Versículo 63 8 dice A ti Se aferra mi alma Y tu diestra Me sostiene Y también En el salmo Salmo 18 1 y 2 Dice Te amo Te amo O Jehová Fortaleza Mía Jehová Roca Mía Y castillo Mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza Mía En él Confiaré Mi escudo Y la fortaleza De mi salvación Mi alto Refugio Vemos como Vemos como el salmista Dice Que es Su libertador Su fortaleza Su escudo La fuerza De su salvación Y entonces Esto es Lo que es Jesús Para nosotros Es nuestro libertador Y estas personas Enfermas Estaban experimentando Esto Estaban experimentando Libertad Y entonces Jesús no se acerca Con La mera intención Que se acerca A un médico Que simplemente Trata de resolver La enfermedad Y curar Este estado Biológico Y este problema Que trae la enfermedad Como tal Sino que la intención Es de recuperar Y de reconstruir Plenamente a estos Hombres y mujeres Hundidos en el dolor Físico Y también en el dolor Espiritual Que implicaba Que ello Que implicaba Para ellos El sentirse Como rechazados Como abandonados Por la sociedad Y también por la religión Entonces vemos Que Jesús No solamente Quería Sanarlos Quería traer Salvación Y reconstruirlos Plenamente Quería Volverlos A ese Diseño Original Para dar Gloria A Dios Y La intención De Jesús No ha cambiado En estos días Jesús quiere sanarnos Sí Pero Quiere salvarnos Quiere Reconstruirnos Quiere Que volvamos A esa configuración De fábrica Y quiere Que podamos Dar Gloria Y honra A través De nuestras vidas A Dios Y Al ser Sanados Al ser Salvados La Actitud Que nosotros Tenemos que Tener Es de servicio Servicio Reconociendo Su gran amor No Servicio Como pago Porque no Podríamos pagar No podríamos pagar El inmenso amor Que Dios Ha tenido Para con nosotros Pero si En respuesta A ese gran amor Nosotros Podemos dar Nuestra vida En servicio A Dios Y siguiendo Con la porción En versículo 34 Dice Y sanó A muchos Que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Y echó Fuera A muchos Demonios Y no dejaba Hablar a los Demonios Porque le Conocían Y entonces Este tema De silencio Es la segunda Vez Que se toca En esta jornada Desde que Había Entrado En la sinagoga Y predicaba Había Expulsado Un demonio Y lo había He hecho callar Y aquí Vemos otra vez Que decía Y no dejaba Hablar a los Demonios Porque le Conocían Y entonces Jesús no estaba Buscando el éxito Jesús no estaba Buscando El reconocimiento Jesús no estaba Buscando que Se enteraran Quién era Él Y Al contrario Me llamó la atención Una frase Que encontré Que dice El bien No hace ruido Ni el ruido Hace el bien Y es eso Jesús no estaba Tratando de decir Hey Véanme Yo soy Yo soy Jesús Y estoy Sanando Sino Por su acción Daba testimonio De que Él era Hijo de Dios Y muchos no creían Esto Aunque lo estaban Viendo Aunque ya se había Dicho Aunque Juan El Bautista Había comentado Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo No creían Y muchas veces El ruido No hace el bien Y esto lo podemos Ver mucho Hoy en día Grandes Campañas Grandes eventos Grandes shows Shows de sanación Pero solo buscan fama Solo buscan ser reconocidos Y esto no era el objetivo El objetivo no es que Tú puedes decir Ah ok Yo fui sanado por tal pastor Por tal profeta El objetivo es reconocer Que Jesús nos salva Y que Jesús nos da esa salvación Que necesitamos Y entonces Podemos decir Jesús tú eres el que tomas Nuestra mano Y que me sanas De mis fiebres Fiebre a lo mejor De mi egoísmo De mi pereza De mi escaso Nulo atractivo Por la oración De mi no querer Congregarme De mi pensar Que yo estoy bien Contigo Pero aquí a solas Aquí en mi casa Aquí sin necesidad De nadie más Jesús nos puede salvar De todo esto Y nos puede sanar Y la consecuencia De esto Es que servimos Como lo había comentado Antes Era una sanación Pero también una salvación Que marca el camino A ese servicio Y ahora La presencia de Jesús También Nos liberta del mal De todo lo que hace daño Del pecado De la enfermedad De un mal físico De un mal moral Y es eso Jesús no rechaza A nadie Como les había comentado Había Personas que tenían Que estar gritando Que eran enfermos Que tenían tal o cual Enfermedad Y entonces Los demás Se trataban de alejar Les daban la vuelta Pero Jesús no No hace eso Jesús Vemos que Contrario a todos los demás Él va Él toca Él es cercano Y así como Vemos a este Jesús Cercano en este pasaje Jesús sigue siendo cercano A ti y a mí Jesús No nos rechaza Jesús Nos alcanza Y nos está Tendiendo la mano Muchas veces Podemos decir Es que tal persona No me habla Es que tal persona No me saca la vuelta O híjole Yo no voy a ir Con aquel Lo conozco Y no Simplemente no voy a ir No hay manera En que me pueda acercar A él Jesús no hace eso Jesús nos conoce Perfectamente Conoce Nuestras batallas Conoce Nuestras debilidades Sabe Nuestros pecados Los que hemos cometido Los que cometemos Incluso los que vamos A cometer Y a pesar Y a pesar de todo eso Él se acerca Él está cercano Y entonces Es eso Dice En el versículo 32 También Que Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron Todos los que Tenían enfermedades Y a los endemoniados Muchas veces Jesús Se acerca Pero tú también puedes Ir y compartir Estas buenas noticias Y decir Oye ¿Sabes qué? Hay alguien que no te rechaza Y si necesitas Salud Él puede conceder salud Pero más allá de salud Él quiere darte salvación Y Yo creo que Tú y yo Conocemos a alguien Que está enfermo Pero también Tú y yo Conocemos a alguien Que tiene necesidad De salvación Y ahí está Jesús Jesús cercano Jesús tendiendo la mano Jesús haciendo lo que Muchas personas No harían Levantando Dando la mano Y levantando Que también es Es ese Estado en el que estamos De muerte A vida Eso es lo que Jesús Quiere Que pasemos de muerte A vida Y cómo lo podemos hacer A través de Él solamente Entonces pues Tú sabes cuál es Esa fiebre Que al igual que A la suegra De Simón No le permitía Estar de pie A lo mejor Tú sabes cuáles son Tus batallas Tú sabes cuáles son Las situaciones Que no te permiten Estar enfocado En eso Pero Jesús puede Salvarte de eso Jesús puede Y quiere Salvarte de eso Entonces Pues si te vas a Llevar algo esta noche Que sea eso Ese Jesús cercano Está dispuesto A salvarte Y aunque Y aunque haya gente Que no quiera Acercarte a ti Jesús si quiere Y ahí en tu lugar Acompáñame a hablar Por favor Jesús gracias Porque Tú eres ese Dios cercano Porque tú Te has dignado Acercarte a nosotros Dice en tu palabra Que de lo vil De lo menospreciado Tú has tomado Señor Y eso es lo que Somos nosotros Sin ti Sin ti No somos nada Dios Tú eres el que Nos ha dado Una razón Por la cual vivir Señor Vivir agradecidos Vivir para Tu gloria Dios Gracias porque Tú te acercas A nosotros Y Señor Tú nos das Libertad De nuestro pecado De nuestra enfermedad De nuestro mal físico De nuestro mal moral Dios Gracias porque Tú tienes autoridad Y la hemos visto Señor Cuando Haces callar a los demonios Cuando Los echas fuera Cuando curas enfermedades Cuando En este pasaje Señor Curaste a la suegra De Simón Gracias porque Tú tienes autoridad Para eso Y Señor Gracias por tu sacrificio Gracias porque Viniste Te hiciste hombre Y moriste Con una muerte De cruz Señor Y más gracias Dios Porque no te quedaste En esa tumba Sino que resucitaste Al tercer día Y gracias a ti Señor Podemos Llegar al Padre Tú eres el camino La verdad Y la vida Señor Y gracias porque Tú nos has dado vida También Te damos gracias Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video